buenas noches si me pueden escuchar buenas noches buenas noches buenas noches mil disculpas por este inconveniente técnico que tuvimos ahorita pero mire muchas gracias por su paciencia y porque ya estamos acá de nuevo espero que todos estén muy bien que hayan tenido un muy buen día y pues vamos a dar inicio teníamos pendiente no sé si tuvieron tiempo de poder ver un poquito el material que compartimos anoche si pudieron ver los diferentes métodos de capacitación y si me pueden comentar al respecto habíamos quedado como en pausa con ese punto alguien que me quisiera comentar antes que iniciemos ya el tema de esta noche buenas noches buenas noches yo estaba revisando que realmente son bien amplios pero básicamente las empresas para mí en las pequeñas aplicamos el 1 y el 2 que es la rotación de puestos de trabajo y cuando llega una persona nueva a la empresa es que se le asigna una persona para que le instruya así es y los demás si no no se pisa y cuál es la cuál es el que usted considera que podría tener mayores ventajas en una empresa promedio no nos vayamos ni a las pequeñitas ni a las muy grandes en una empresa promedio la capacitación constante el que es en línea y la presencial sí muy bien muchas gracias dígame sí no solamente gracias usted ha mencionado algo muy importante cuando dice en línea se ha dado este efecto y ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o si hay alguna diferencia de opinión y lo conversamos pero a partir de la pandemia prácticamente todo se volvió en modalidad virtual ahora la mayoría de personas prefiere lo virtual que lo presencial ¿verdad? es como que hubiéramos cambiado verdaderamente a una nueva realidad pero ¿qué opinan ustedes? ¿ustedes creen que las capacitaciones en modalidad presencial representan mayor aprendizaje o creen ustedes que es lo mismo que podríamos obtener los mismos resultados dependiendo de cuál de las dos modalidades utilizar? ¿quién me quisiera comentar? en mi opinión yo creo que la presencial es mayor aprendizaje porque a veces uno con la virtual se distrae a veces como uno está en la casa se distrae por muchas cosas o si es en el trabajo igual no se puede concentrar al 100% como en en una presencial que uno ya sabe que nadie lo va a interrumpir pues nadie lo está llamando por teléfono haciéndole consultas o algo ¿verdad? pero sí también la virtual ayuda mucho porque se tiene la ventaja vaya por en este caso vaya uno no los que andamos en bus no andamos a las ocho y media en la calle que no vamos a encontrar buses más que tal vez pagar un Uber o un taxi ¿verdad? ¿cómo no? eso ayuda también tiene sus ventajas y desventajas ventajas y desventajas como no muchas gracias Marvin ¿qué nos puede comentar? ¿cuál método cree usted que podría ser más ventajoso? Buenas noches Buenas noches Sí, con relación a las capacitaciones virtuales considero de que son esenciales ¿verdad? para ciertos para ciertos puntos pero considero de que también las presenciales las estando en el en el campus laboral también son de son digamos necesarias en algunos puestos por ejemplo digamos que algunos que se dediquen a hacer estructuras metálicas o por ejemplo las maquilas ¿verdad? que deben de tener la máquina para poder aprender el proceso que se lleva pero sí digamos que también son son de mucha importancia ambas dependiendo del área en la que se está capacitando la temática ¿verdad? como no como no muchas gracias bueno esta noche vamos a continuar siempre con el tema de capacitación pero anoche nosotros hablábamos que una capacitación no es solamente un evento que la persona o el equipo encargado en la empresa dice voy a implementar esta capacitación selecciona la metodología selecciona quién la va a impartir se imparte y ahí terminó no es un evento aislado hablábamos anoche que estamos hablando de un proceso sistemático que tiene objetivos y en eso nos vamos a enfocar esta noche en los objetivos de la capacitación cómo plantearlos porque ustedes mismos mencionaban muchas veces es un reto persuadir al empleador de que una capacitación al personal una capacitación laboral es una buena inversión si lo es ustedes se tiene una percepción diferente precisamente porque no hay una planeación adecuada porque no hay un planteamiento de objetivos claros medibles alcanzables entonces no se puede ver más allá y no se puede decir vamos a lograr esto hacia acá vamos es una perspectiva diferente entonces vamos a empezar en este momento con nos vamos a enfocar en lo que es el planteamiento de los objetivos de la capacitación día de mañana que hayamos pues aprendido un poco más acerca de el planteamiento de los objetivos de la capacitación el día de mañana nos vamos a ir con paso a paso el diseño de un proceso de capacitación ayer veíamos también cómo vamos a evaluar ¿verdad? y decíamos que son cuántos niveles perdón ¿me recuerdan? cuatro niveles cuatro niveles muchas gracias cuatro niveles y vamos a ir pues incorporando todo lo que hemos venido conversando y lo que vamos a incorporar este día muchas gracias entonces estamos análisis de las necesidades de la capacitación este día martes 7 de noviembre diseño de programas de capacitación efectiva y ahora vamos con definir objetivos iniciamos vamos a enfocarnos en los objetivos SMART ¿qué es un objetivo SMART? y para qué es que nosotros lo requerimos en las empresas son puntos que determinan las prioridades ¿verdad? una empresa propician el crecimiento y el éxito precisamente porque son específicos ¿verdad? son medibles permiten medir los resultados y orientan los esfuerzos ahora estos objetivos este tipo de objetivos tiene cinco características y estamos acá mire venimos con qué es específico un objetivo específico es medible vamos a poder ver los resultados ¿verdad? es alcanzable es decir nosotros nuestra empresa tiene los recursos para poder alcanzar esos objetivos ya sea tecnológicos ya sea de conocimiento de personal recursos monetarios pero son alcanzables son relevantes es decir al cumplir estos objetivos la empresa va a obtener los beneficios que requiere ¿verdad? las ventajas competitivas que requiere y son pues decir tenemos un tiempo estimado un tiempo definido para alcanzarlos esto nos permite plantear un plantear un proceso bien estructurado ¿verdad? desde un inicio hasta un logro de objetivos luego avanzamos un poquito y vemos aquí nos referimos con cada una de las características cuando hablamos son específicos es cuando nos respondemos la pregunta ¿verdad? ¿qué quiere uno conseguir? ¿qué quiere la empresa o el departamento? que está planteando planeando la capacitación ¿qué quiere conseguir en el área focal en el área a la que pretende llevar la capacitación? luego medible ¿qué indicadores ¿verdad? ¿qué indicadores se pueden utilizar para medir la eficiencia? son alcanzables si es razonable respecto a la situación interna externa de la empresa relevantes porque le interesa a su empresa o a sus clientes para lograr estos objetivos y a tiempo cuando se tiene que conseguir esta meta es decir establecemos un tiempo para poder lograr esta meta y vamos a ver el primer ejemplo ¿verdad? vamos a vamos a practicar esta noche vamos a ver primero la diferencia entre objetivos smart y metas smart y lo definimos bien fácil la meta es el lugar donde queremos llegar es el estado al que queremos llegar mientras que los objetivos son los diferentes pasos para llegar ahí es como la meta es como un puerto y el objetivo los objetivos son la brújula que nos van a guiar para llegar a ese puerto ¿verdad? son comparaciones nos pueden dar una mejor idea de lo que es la diferencia ahora una meta puede ser más general una meta puede ser a corto plazo a mediano plazo a largo plazo ¿verdad? ahora los objetivos son pasos y son tan específicos que ahorita vamos acá luego seguimos en este proceso de este modo avanzamos en este proceso dijimos es un proceso sistemático ¿verdad? entonces estamos de esta manera ahora si vamos al primer ejemplo tenemos nosotros en el departamento y decimos en contabilidad nos dicen miren señores gasten lo que quieran pero primero vendan decíamos ayer las ventas son el corazón de toda empresa ¿verdad? entonces ustedes pueden invertir y gastar pero vendan primero entonces en contabilidad nos dicen necesitamos aumentar las ventas muy bien ahí es a donde tenemos que llegar hacia ahí tenemos que enfocar esfuerzos eso es lo que tenemos que lograr pero aumentar las ventas esta frase esta oración es simplemente una idea no estamos nosotros especificando cómo lo vamos a hacer en cuánto tiempo lo vamos a lograr qué vamos a lograr específicamente entonces implementamos nosotros nuestra estrategia de redactar nuestro objetivo SMART para poderlo definir para poder empezar a trabajarlo y lograrlo y lo tenemos acá mire específico que es aumentar las ventas ahora cómo lo vamos a medir cuánto queremos aumentar decimos bueno un 40% está bien muy bien vamos a ver si es alcanzable ah muy bien mi empresa tengo dos o tres productos estrella entonces con estos dos productos estrella nosotros creemos que sí podemos lograr ese 40% es relevante cómo es relevante este logro ayudará a lanzar nuevos productos utilizamos los productos estrella con los que ya contamos y el siguiente paso después de haber logrado ese 40% nos va a permitir lanzar nuevos productos esto es un proceso porque no solamente nos estamos quedando con un con un evento aislado son diferentes pasos que nos llevan a donde queremos llegar ahora en un año muy bien en un año vamos a hacer esto ahora ya identificamos cuáles son nuestras características específicas con las que contamos ahora lo vamos a redactar y mire cómo nos queda la redacción el objetivo con el que vamos nosotros a trabajar está así aumentaremos la venta de los productos estrella dos o tres de los que tenemos si usted pone ahí específicamente cuáles ¿verdad? un 40% durante el año entrante para poder lanzar nuevos productos nosotros hemos hecho un cruce de información estamos utilizando acá nuestros recursos nuestra visión que es lo que necesitamos recuerdan contabilidad nos dijo aumenta las ventas muy bien aquí está el camino de cómo vamos a lograr esa necesidad de la empresa cómo va a ser medido en cuánto tiempo lo vamos a lograr ¿verdad? entonces este es el primer ejemplo quiero saber si estamos bien hasta acá si podemos pasar al siguiente ejemplo porque luego vamos a hacer ejercicios la idea aquí es que ustedes practiquen ¿verdad? y que practiquemos entre todos y que aprendamos entre todos entonces estamos bien hasta acá hay alguien que quiera comentar algo que quiera aportar algo si ya ustedes están trabajando con este tipo de objetivos si nos cuentan pues su experiencia si les funciona o estamos bien al momento ok muy bien continuemos entonces vamos con el siguiente ejemplo y tenemos acá mire la idea es nos piden es quiero disminuir la hora de salida de los colaboradores cuyo horario es hasta las seis de la tarde pero sucede que la mayoría está saliendo hasta las siete de la tarde hasta las siete de la noche perdón entonces ¿qué hay detrás de esto? es decir ¿cuál es el propósito de disminuir? así a primera vista la mayoría quizás podría decir no está bien que salgan a las siete ¿verdad? trabajan más esa podría ser como el primer pensamiento ahora hay un trasfondo recursos humanos se preocupa por la productividad ¿qué pasa si un empleado está saliendo todos los días una hora más tarde ¿verdad? entonces ¿qué tan productivo podría ser con esa extensión de horario o qué tan beneficioso podría ser? entonces si ya identificamos si ya recursos humanos identificó que no está siendo rentable o que no está siendo productivo el que los operarios no respeten su horario de salida ¿verdad? y todos están saliendo a las siete entonces vamos a solventar esa situación pero no es solamente decirle mire ya no se quede hasta las siete a las seis yo quiero que vaya que ya vaya caminando no es así es un proceso hay un objetivo que perseguir y hay que establecerlo primero entonces veamos acá cómo estaría con las cinco características vamos a ver específico vamos a disminuir una hora la salida de los colaboradores operativos muy bien medible específicamente cómo vamos a medir esto la salida baja de las seis de la tarde a las cinco de la tarde para aumentar el diez por ciento de la productividad ¿por qué? porque hay mayor energía física porque hay motivación porque los empleados pueden tener un poquito más de tiempo para un una pues vida personal por decirlo de alguna manera ¿verdad? entonces eso se revierte en un efecto positivo para la empresa ahora el alcance vamos a capacitar para optimizar los tiempos de trabajo porque no se trata de que vamos a hacer que los empleados se vayan una hora antes y estén pues produciendo lo mismo ¿verdad? entonces necesitamos hacer que sean diligentes que aprendan a estar concentrados en sus labores que aprendan a administrar el tiempo ¿verdad? de una mejor manera para que las tareas que hacían hasta las siete de la noche las puedan hacer ahora con un menor tiempo y ellos puedan pues retirarse a la hora que necesitamos que se retiren ahora ¿cuál es lo relevante? ellos tendrán mayor calidad de vida y eso se traduce en mayor productividad ¿verdad? tiempo primeros tres meses del año muy bien vamos a formar un hábito los empleados pero de una manera estructurada vamos a ver entonces cómo está la redacción tomando en cuenta estas cinco características lograr todos los colaboradores del área operativa aquí no estamos hablando administrativos vendedores no estamos hablando de los colaboradores del área operativa es específico terminen sus labores a las cinco de la tarde y optimicen los tiempos de trabajo para ganar un diez por ciento en productividad eso es lo medible lo que espera la empresa lo que se va a lograr para ello daremos una capacitación sobre optimización del tiempo en el primer trimestre del año con la finalidad de incrementar su calidad de vida y aumentar su compromiso con la organización usted sabe son otras estrategias como para reducir la rotación ¿verdad? es una forma de hacer que el empleado se identifique con la empresa ¿verdad? es hacer lo que perciba que recibe beneficios y eso genera una correspondencia ¿verdad? que es quedarse que le guste estar en la empresa que se sienta parte de la empresa y pues todo eso se traduce en mayor productividad ahora esos son dos ejemplos únicamente pero vamos a empezar a trabajar ya a hacer los ejercicios son tres ejercicios los que traigo para ustedes ahora y un cuarto por ahí que vamos a ver si nos queda el tiempo como para poderlo trabajar va les voy a dar así como hemos desarrollado estos dos ejemplos les brindo la idea los los voy a enviar a los grupos pequeños para que puedan ustedes discutir y estructurarlo verdad primero identificar de esta manera y luego pues hacen la redacción del objetivo y luego lo compartimos verdad y así hacemos con los demás ejercicios vamos entonces la primera que tenemos acá es necesitamos hacer crecer el equipo de marcar entonces eso es el objetivo esa es la idea ahora vamos a identificar cuáles son nuestras cinco características y luego vamos a redactar y luego lo compartimos estamos bien hasta acá muy bien vámonos entonces al aula principal acá yo les voy a enviar los equipos verdad para que puedan ustedes discutir en un primer momento luego yo los traigo de nuevo acá y lo vamos a compartir vamos a ver estamos por acá vamos a hacer pequeños grupos estamos acá son grupos de tres personas los voy a enviar en este momento y ustedes pues lo desglosan luego yo los traigo en un par de minutitos vamos les envié la invitación por favor le dan clic a aceptar gracias Laura le llegó la invitación muy bien gracias y Gracias. 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 ¿Y por qué le interesa la empresa? Sería el público. Así es. Bueno. Así es, digamos. Entonces sería. Por un ejemplo, digamos, tiene una panadería, ¿verdad? Tenemos nuestro pastel premium, que es el pastel estrella, por un ejemplo. El premio y este yo creo que a ese le tendríamos que dar más publicidad para poder tener un margen más de ganancia y también la promoción del dos por uno, como está diciendo Gloria. Yo creo que el ticket promedio y el margen que nosotros podemos hacer crecer nuestros. Lo del. Ajá. Del. Ajá. Del plan. Ajá. Plan. Y lo otro es relevante. ¿Por qué le interesa tu empresa o a tus clientes? Esa sería. Cuarenta por ciento durante el año. Para poder lanzar nuevos productos. Ajá. Lo razonable en ese ejemplo sería. Lo de los productos estrellas. Ajá. Esos son los razonables, los productos estrellas. Los productos estrellas. Ajá. Ajá. Pero si lo hacían menos. O sea, iban a aumentar el 10 por ciento de la productividad. Mmm. Algo si era. Ajá. Sí. Algo así. Mmm. No sé qué tiempo más o menos lo podríamos suponer ahí. O poner de qué. Eh. O poner, digamos, en tres o en tres, cuatro meses que se vea como una diferencia notoria en la, en la, en las ventas. Acá van. Mmm. 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 Si alguien ahora en día. Correcto. Ok. Va, y la, nuestra, quiero ver, esta sería nuestra, nuestra R tendría que ser. Mmm. Mmm. Para. Para. Ayudar a lanzar los productos. ¿Cuál es? La, la R. Tendría que ser como un para qué. Lo que viene la. Aprovechando la temporada. La temporada. La temporada navideña. Sí, ahí estaríamos. Eso es todo. Yo digo que sí. 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 Vamos a ver. 10 por ciento. 10 por ciento, dijimos, ¿verdad? Sí, 10 por ciento. De acuerdo al presupuesto. Tendría que ser esto de acuerdo al presupuesto del plan de mercadeo. Atención. Atención al cliente. Y eso. Conlleva también a aumentar la venta. Mejorar la salud. Entonces sería para mejorar las estrategias de ventas. Y la atención al cliente. Ajá, como amarrando también al cliente. Ahí ya nos faltaría solo el tiempo, nada más. Sí. Podríamos hacer corto plazo. De seis meses a un año, quizá. Como se dice. Sí. O se podría poner así como, por ejemplo, en esta vez la temporada navideña. Ajá. Es como el tipo de productos relacionados a la temporada navideña. Ajá. Ah, también. 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 Eso sería como incrementar en un 10 por ciento el equipo de marketing. Para mejorar las estrategias de ventas en temporadas. O según la temporada. Ajá. Estrella, vea. Aumentar las ventas. Ya. Yo ofreciendo más el producto. Ah. En la S. Sí. Ofrecer más el producto al cliente. No solo porque un cliente venga. Ofrecer. Y diga. Quiero. ¿Qué? Una. Un pan. Un salpor. ¿Verdad? Sino que si el cliente ya dentro a esa área. Es de. Elevar el ticket promedio por el medio de venderles más producto. Más producto. Yo creo que sería prácticamente. Ofrecer. Ofrecer el producto. Ofrecer el producto. Ah, no sé. ¿De qué piensan ustedes? Bueno, como es un objetivo realmente. Entonces sería como. Plantearlo como un objetivo. Crear una estrategia de. De venta. Ventas. Para el cliente. Para el cliente. Que también sería como. Revisar el currículum de las personas. Digamos. Sí. Ajá. Bueno. Más o menos algo así. Digo yo que me entiendo. ¿Ya lo tienen redactado? La idea. Ok. Ok. Pero si. Ok. Identificaron cada uno de las características. ¿Verdad? Sí. Sí. Y luego lo redactaron en un solo. Eh. Para plasmarlo como un solo objetivo. No. Eso sí. No. Pues eso no falta. Sí. Hagámoslo. Por favor. Un par de minutitos. Y ya me lo llevo. Oye. Ah. Va. Está bien. Ok. Ok. ¿Cómo sería? Sí. Más o menos me perdí. O sea. En el. O sea. Al final hicieron como un solo objetivo. Sí. Sí. Mmm. Digamos que sería. Ah. Un. Un. Un verbo que se. Muy bien. Que me dé con esto. Inicia con lo específico. ¿Qué es lo que tiene usted como específico? Hacer crecer al equipo de marketing. Ok. Bueno. Hacer crecer al equipo de marketing. Y continúa. Ah. Ok. Es lo medible. ¿Verdad? Y usted va ahí. Lo que va a hacer es. En el orden que tiene. Las características. Busque las palabras para enlazar. Las cinco características. Y que le quede. Un solo párrafo. Una sola idea. Un solo objetivo. Ah. Gracias. Ok. Trabajo navideño. Ajá. Que lleguen hasta diciembre. Digamos. 31 de diciembre. Sí. La campaña decía. Cabal. Decía. Eh. La campaña que había en Facebook. Decía que era para. Empleos para temporada navideña. Y salió como en julio o agosto. Ah. Ya tiene su objetivo. Eh. Sí. Sí. Bueno. Muy bien. Ya los otros grupos. Ya casi están terminando. Excelente. Ok. Uno o dos minutitos. Y me los llevo al aula. Oye. Va. Excelente. Gracias. Gracias. Hago contabilidad. Hago. Ah. Hago. Qué más les diría de todo. De todo. De todo. Qué bueno. Me parece. Qué bien. Ya estamos. Ya estamos listos. Ya están listos. Va. Muy bien. Me los llevo entonces. Gracias. Gracias. Nos vamos. Ok. Adiós. Eh. Ya estamos listos. Verdad. Sí. Muy bien. Ya están llegando. Todos. Bueno, ¿cómo me les fue? ¿Sí estamos listos con todos los objetivos que ustedes han planteado? Sí, vamos a compartir en este momento entonces En el grupo uno teníamos a Adriana Gabriela y a Ana Paulina ¿Quién de ustedes dos nos comparte su objetivo, por favor? Ana Paulina quizás, o sí, Adriana Gabriela o Ana Paulina Buenas noches Buenas noches Sí, de compartirle lo que platicamos con Gabi Sí, el objetivo, ¿cómo lo redactaron al final? Por favor Ok, pusimos hacer crecer el equipo de marketing Aumentando de dos a siete empleados Muy bien Revisando el conocimiento y habilidades en el área Con el fin de aumentar el interés de los clientes A través de la publicidad Aumentando una productividad Permítame Una productividad en un mes En un mes Sí Ok, muy bien Bueno, muy bien Tienen las cinco características, ¿verdad? Y ustedes parten de los recursos que la empresa tiene Para poderlo lograr Muy bien, muchas gracias En el equipo número dos En el grupo número dos Estaban Dennis Rivera Gladys del Carmen García Gloria Elizabeth Linares ¿Quién nos comparte el objetivo, por favor? Buenas noches a todos Vamos a darle el placer a Gladys Que ella le va a compartir los objetivos Ok Gracias, Dennis Bueno, en nuestro equipo ¿Quiere todo el detalle de Smart o solo la conclusión? El objetivo, ya como lo redactaron al final, por favor Ok Sería lograr que el equipo de marketing Sea el número uno Anunciando sus productos estrella A nivel nacional Y si es posible, internacional Logrando Logrando que este equipo Tenga su mayor porcentaje de ventas En un periodo de tres meses Muy bien, muchas gracias O sea, el enfoque que ustedes le dieron al crecimiento Es un enfoque muy interesante Es diferente del enfoque que, pues, pudiéramos haberlo tomado al inicio Tal vez al inicio podríamos decir Incrementar o hacer crecer al equipo Pensando en el número de colaboradores del equipo Pero ustedes lo están haciendo crecer Ya en sus resultados de trabajo Muy interesante Muy bien, muchas gracias Cómo no Vamos a ver El grupo número tres está formado por Ana María Reyes David Arturo Berríos Dora Elizabeth Flores ¿Quién nos comparte? Bueno Lo voy a compartir yo Muchas gracias Nosotros lo dejamos así Hacer crecer el equipo de marketing En un 10% Contratando personal calificado De acuerdo al presupuesto estipulado Para el plan de mercadeo Para que dé a conocer los nuevos productos Aprovechando la temporada navideña Enfocado en la temporada navideña Muy bien Están delimitando el tiempo en la temporada navideña Ahora Podrían también especificar de qué mes a qué mes Porque si bien es cierto la temporada navideña Sabemos que es diciembre Pero ustedes han visto los anuncios, ¿verdad? Que es pasando la independencia El día de la independencia Y ya empieza la navidad No, esperémonos al día de los santos difuntos Y ahí va la Pues la publicidad, ¿verdad? Ese juego publicitario Entonces Está muy bien Como lo han redactado Y está entendible Perfectamente Solamente les dejo la inquietud De que pudimos Tal vez Ponerlo un poco más específico En lo que respecta al tiempo ¿Verdad? Porque por ahí estaban discutiendo En uno de los grupos Y decían Bueno, están anunciando plazas Para la temporada navideña Desde el mes de julio ¿Verdad? Entonces de repente Podríamos como Especificar un poquito más el tiempo Pero han incorporado Todas las características Que se requieren En el En el objetivo de SMART Muchas gracias En el grupo número cuatro Tenemos a Marvin López Silvia Lorena Flores Y William Alfredo Maldivieso ¿Quién nos comparte? Yo Gracias Nosotros Concluimos en Incrementar en un 10% El equipo de marketing Ok Para mejorar las estrategias de ventas Y la atención al cliente Durante la temporada navideña Muy bien Muy bien Muchas gracias Miren Qué interesante práctica han tenido Yo estaba visitándolos Cuando yo los visito Realmente la intención No es interrumpirlos ¿Verdad? Por eso yo no digo nada Porque ustedes están en su dinámica Y eso es lo enriquecedor También de la práctica Les quiero compartir un poquito Lo que tenía preparado Para este Solamente como Para compartir ¿Verdad? Compartirles Uy Permítanme Mire Hoy la tecnología Me está haciendo quedar mal Con ustedes Vamos a ver Fíjense que No, no sé ¿Qué pasó aquí? Bueno No Vamos a Yo se lo voy a compartir En el grupo de WhatsApp No sé por qué no me permite abrir Compartir este Este Documento nuevamente Vamos a Trasladarnos Al último ejercicio Antes de Pues de que Cerremos la sesión de hoy Y es que vamos a Trasladar la práctica De los objetivos Smart A un objetivo Smart Personal Esto no lo vamos a compartir Porque es personal Pero sí es importante Que logremos Identificarlo Porque aquí Estamos hablando De capacitación Laboral Ustedes Como representantes De una empresa Pero ustedes También son Profesionales Que están alimentando Su trayectoria Profesional Y es importante Identificar ¿Verdad? Nuestras fortalezas Y también nuestras Oportunidades Pues de mejora Entonces Vamos a tener Unos tres Minutitos Para que cada uno Ahí en su cuadernito ¿Verdad? Pues pueda Desglosar Lo que sería El objetivo Smart Para su trayectoria Profesional De aquí Al tiempo Que usted Considere Si usted Si usted Lo considera De aquí A un año Si usted Lo considera Cómo lo visualiza Hacia dónde va Hacia dónde Va a enfocar Esfuerzos Hacia dónde O a dónde Va a llegar Dentro de seis meses Dentro de tres meses Dentro de un año Dentro de un año Y medio Y vamos entonces Con lo específico Con todas las características Les doy unos tres minutitos Para que cada uno Haga su Su ejercicio Personal ¿Verdad? Aplicándolo A cada uno Como profesionales Que son Sincronización 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 ¿Estamos listos? ¿Sí? Muy bien. Este no lo vamos a compartir. Es algo muy personal, pero es para que veamos que este tipo de planteamiento de objetivos no va únicamente a lo que son las empresas. Va también de manera personal, ¿verdad? Entonces, es como ubicarnos qué terreno estoy pisando y hacia dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. Qué paso debo seguir para lograr mi objetivo en mi trayectoria profesional. También podría hacerse a nivel personal, ¿verdad? Pero ahorita estamos, pues, en lo que es un entorno profesional laboral. Vamos a ver, antes de que terminemos, pues, la sesión de esta noche, quisiera que entre todos pudiéramos trabajar, por ejemplo, una idea que pueda tener recursos humanos y pueda decir, estamos teniendo una alta rotación de personal. Vamos a ver cómo vamos a disminuirla. Tenemos que disminuirla. Esta es la idea. Bueno, entonces, ¿cuál sería lo específico? Alguien que me diga. ¿Qué sería lo específico? ¿Cuál es la característica? Acá el elemento de lo específico. ¿Gloria? ¿Será que nos ayuda? Quizás lo específico sería detener la rotación del personal. Muy bien. Detenerla o disminuirla, dependiendo, dependiendo, sí, dependiendo de lo que la empresa necesite. Si solo necesita detenerla, si necesita detenerla o si solo necesita disminuirla, ahí vamos ya delimitando lo que es algo bien específico. ¿Verdad? Muchas gracias. Ahora, medible. ¿Cómo podríamos incorporar la característica medible, William, en esta idea? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Partiendo de un porcentaje, como lo decíamos en el ejercicio anterior, no tenemos un parámetro específico, decidimos un porcentaje. Así es. Así es. Y queríamos que lo razonable está en un 10, 15%. Ah, muy bien. Dependiendo de la empresa, también, de parte de las circunstancias, este, podríamos dejarlo en este porcentaje. Muy bien. Muy bien. Quiere decir que ya tenemos dos elementos y entonces decimos, detener la rotación de personal en un 15%, me dice, ¿verdad? En un 15%, ya empezamos con el planteamiento de nuestro objetivo. Ahora, alcanzable. ¿Quién me ayuda con alcanzable? Aquí tienen que ver los recursos con los que contamos. ¿Cuál podría ser acá el elemento de lo alcanzable? Creo yo, Lynn, que sería el poder escoger a un personal con las competencias necesarias a la hora de la contratación para que ese objetivo se pueda lograr. Perfecto. Ahí usted ha puesto, como decimos, el dedo en la llaga, ¿verdad? Ahora estamos hablando de los perfiles, de los prospectos, de los perfiles que vamos a contratar. Muy bien. Muchas gracias. Vamos, entonces, con relevante. ¿Quién me ayuda con lo relevante? ¿Qué sería? ¿Qué tendría de relevante para la empresa? ¿Cuál es la importancia que tendría el disminuir la rotación de personal para una empresa? ¿Denis? ¿Será que nos ayuda? ¿Se podría definir como el tiempo de la persona? No sé. Sí, el tiempo lo vamos a incorporar. No, digamos, como explicarle que la rotación de personal implica como estarle explicando a varias personas como continuo. No, no sé. Usted me dice que, usted me habla como capacitaciones continuas. Sí. Para mantener una mejora continua, ¿verdad? Una mejora continua. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, ¿en cuánto tiempo, Silvia, cree usted que podríamos lograr una reducción de la rotación de personal en una empresa promedio? Quizás eso depende del área que se esté. Porque hay puestos de trabajo que con dos meses ya como que sí sabe lo que va a ser y hay puestos de trabajo que son un poquito más extensos. Quizás un promedio de dos a seis meses. De dos a seis meses. Muy bien. Aquí lo importante es que estamos definiendo un tiempo, estableciendo un tiempo para el cumplimiento de este objetivo. Ahora, vamos a regresar un poquito a lo que es la relevancia. ¿Cuál sería lo importante de cumplir este objetivo para la empresa? ¿Será que nos ayuda Marvin? Comprendo, David. Muchas gracias. El audio no le funciona muy bien, ¿verdad? No podría como definir mucho como qué sería lo relevante en este caso. A ver, sí. Veámoslo de esta manera. ¿Qué es lo que sucede en una empresa cuando hay una alta rotación de personal? Ayer lo estábamos diciendo, ¿verdad? Se incrementa los costos, ¿verdad? Podría ser que sea una mayor calidad en el producto que se esté dando o en el servicio. Podría ser, claro que sí. Y todo esto representa dinero, representa pérdida de dinero porque el estar cambiando o manteniendo una alta rotación de personal implica sesiones de inducción que estamos probando en el periodo de prueba, ¿verdad? Que aprenda, que aprenda, que no aprenda y para mientras estamos sacrificando la atención al cliente, estamos a lo que usted menciona, la calidad del producto, todo eso lo estamos sacrificando y eso significa pérdida económica para la empresa. Entonces, la relevancia podría ser disminuir los costos, ¿verdad? Que la alta rotación representa. Entonces, de esa manera, como podríamos, y ustedes pues prácticamente lo han hecho acá, está, miren, este es como el ejemplo, miren, hoy sí ya pudimos abrir acá. Para disminuir la tasa de rotación de personal, yo tenía un 30, pero me decía William por el 15% durante el año que inicia, para disminuir gastos por contratación de personal a través de definir un mejor perfil de candidatos. Esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Pero lo importante acá es que estamos incorporando las cinco características de los objetivos SMART. Les voy a compartir en unos minutos en el grupo de WhatsApp la presentación que hemos trabajado esta noche y ahí todavía van un par de ejercicios que ya no logramos hacer por el tiempo, pero que yo sé que les puede servir como una referencia. El día de mañana vamos a continuar siempre porque al final de estas ocho sesiones que son de capacitación, vamos a terminar nosotros estructurando capacitaciones, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a ver los pasos para poder ir incorporando los elementos que necesitamos pues para las capacitaciones. Ahora hemos trabajado los objetivos y les agradezco a todos, a cada uno, su asistencia puntual, su participación activa y los espero el día de mañana. Si tienen alguna consulta, algún, algo que ustedes deseen pues comentarme o solicitar en el grupo de WhatsApp o en chat directo. Con mucho gusto estoy atenta hoy. Muchas gracias a todos y los espero mañana. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.